Un total de 150 operadores del transporte escolar fueron capacitados en materia de primeros auxilios psicológicos, con lo cual podrán ser los primeros respondientes en casos de crisis emocionales de los estudiantes. El objetivo del curso es que las y los participantes apliquen los componentes del primer auxilio psicológico como parte de la respuesta que se ofrece de primera instancia en una intervención, ya que son ellos quienes se encuentran en constante contacto con las personas que pueden estar expuestas a padecer crisis emocionales. Con esta capacitación se busca que los operadores aprendan y adquieran habilidades para salvaguardar la vida y la de quienes los rodean, y en caso de ser necesario, darán parte a quienes compete para dar continuidad a los casos que se llegaran a presentar. Dicha capacitación fue impartida por las autoridades de salud a operadores del programa de transporte escolar y para apoyo a programas y acciones sociales. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.